Por segundo año consecutivo, Querétaro será sede para el Hey Festival 2017, el cual se llevará a cabo del 7 al 10 de septiembre, y contará con la participación de más de 100 artistas procedentes de distintos países. El Hey Festival es una oficina de lucro que promueve la conversación, el intercambio, las ideas. El festival contará con eventos inclusivos y accesibles para el público interesado en las artes y las ciencias. Muestra de ello es el Hey Festivalito, celebración dedicada a los menores de edad, y Hey Jóvenes, que cuenta con actividades dirigidas a universitarios. Es celebrar la buena literatura, celebrar la conversación y el intercambio. El objetivo es inspirar, el objetivo es entretener, el objetivo es examinar el mundo en que vivimos y fomentar la lectura sobre todo. Trabajamos con el sector del libro, todos los pensadores escriben, cuentan, y la idea es fomentar el intercambio cultural, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, el ver el mundo desde diferentes perspectivas, y potenciar también acercar a los lectores, a los escritores, y por supuesto a los libros. Hey Festival contará con invitados destacados como Jody Williams, Rayendra Pachauri, David Riff, Enrique Krause, José Waldenberg, John Lee Anderson, Oscar Martínez, Mark Thompson, Anabel Hernández, entre otros. Es una intensidad de cuatro días, de charlas, conversaciones, de conciertos, tenemos el Sistema Solar, un gran grupo afrocaribeño. Con información de María José Palma e imágenes de José Luis Leone. Notimex.